La Conquista de América La Conquista de América La Conquista de América La Conquista de América imperio inca, ya se han apagado los ecos de la guerra que opuso entre sí a los conquistadores, los de Pizarro contra los de Almagro y los españoles han puesto la capital justo en Lima, la ciudad de los reyes, que tiene su salida al mar. ¿Qué pasa entonces? Bueno, Lima se convierte en una ciudad enorme, pujante, se establece allí el virrey del Perú, tiene un obispado, tiene hasta una universidad, la de San Marcos, que es la primera universidad de América, allí está, en Lima. Y conquistado el Perú, los españoles ponen su mirada en otras tierras, hacia el sur se les abre Chile, hacia el este se les abre el río de la Plata. En la sociedad peruana ya se ha hecho realidad el fenómeno del mestizaje, muchos conquistadores se han casado con aristócratas incas, y esto es interesante porque de este modo la vieja jerarquía social, es decir, la gente que mandaba, los incas que mandaban en el mundo precolombiano, siguen mandando ahora en la conquista española, aunque ciertamente sometidos al poder español. Pues bien, el tema es que en estas condiciones el ser mestizo, el origen mestizo, no es una tacha social, no eres un ciudadano de segunda, sino que se convierte en un timbre de gloria, ¿no? Mira, hay uno de los más renombrados mestidos de la época, que es el Inca Garcilaso de la Vega, que lo decía de esta manera. A los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en India, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena, y me honro en él. Pues fue justo una de esas mestizas, nuestra protagonista, ella es Juana de Zárate, que es hija del conquistador Juan Ortiz de Zárate y de la princesa inca Leonor Yupanqui. Bueno, tenemos que decir el año de su nacimiento. Ha nacido en 1561 en Cuzco, que era la vieja capital incaica, pero muy pronto se va a trasladar con sus padres a Chuquisaca, que es la actual sucre boliviana. ¿Y qué sabemos de su crianza? Bueno, y Juana, pues como contaba Garcilaso, es bien orgullosa de ser mestiza, hija de una princesa inca y de un conquistador con un linaje enorme, y se cría conforme a su rango principesco. Un rango, por cierto, bien avalado por la fortuna de su padre, de Juan Ortiz de Zárate, que tenía, se podía evaluar su fortuna en torno a unos 7.000 ducados, que era una pasta gansa para la época, además de varias fincas en Chuquisaca, muchos ganados, dehesas, en fin, un potentado. Sí, un tío con una fortuna importante. ¿Quién era este Ortiz de Zárate? Pues Ortiz de Zárate era un veterano ya de la conquista. Este había nacido en 1521 en Orduña, era vasco, pasó a América a un adolescente, tomó parte en las campañas de Pizarro. Después de la guerra entre Pizarro y Almagro se instaló en Chacras o Chuquisaca, que es esta ciudad de la que hablamos, hoy es Sucre, en Bolivia, y allí se le concedió el título de adelantado del río de la Plata. ¿Qué es un adelantado? No es uno que llevaba un delantal. Adelantado era un título que venía de la reconquista. El adelantado es el que va adelante, el que abre campo, el que conquista y repuebla tierras, tiene funciones de gobernador y jefe militar. Eso es un adelantado. Y eso es lo que Ortiz de Zárate va a tener que hacer en una zona como esta, la del río de la Plata, que aún es tierra virgen. Bueno, le recordamos a los oyentes que las expediciones españolas hacia el Plata eran difíciles y además muy peligrosas. Y hay dos grandes nombres de la conquista que habían desempeñado antes este cargo. Por un lado estaba Pedro de Mendoza y por otro Álvar Núñez, cabeza de vaca, y ambos habían encontrado mil sinsabores. Fíjense, el primero murió allí y el segundo salió preso, ¿verdad? Sí, sí, Núñez, cabeza de vaca, salió, lo hemos contado aquí en la tarde, salió. Los dos salieron trasquilados. Era muy difícil ser adelantado del río de la Plata porque era una zona inexplorada a la que era muy difícil llegar. Bueno, pero ahora llega el tercer adelantado, Juan Ortiz de Zárate, nuestro protagonista, el padre de Juana. Y Juan Ortiz de Zárate está dispuesto a todo. Hay un asentamiento fijo en Asunción, la actual capital del Paraguay. Y ese asentamiento es una especie de eje entre Perú, en el Pacífico, y las tierras hostiles del Plata, del Atlántico, lo que hoy es Argentina, que en aquella época, pues ya digo, era tierra virgen. Y Juan se instala como gobernador en Asunción. Claro, le ha costado muchísimo a Juan Ortiz de Zárate conseguir todo eso. No se va a rajar. Y más aún, después de mil exploraciones, atacado por los indios en tierra, por los piratas en mar, toda su obsesión, la de Juan, es ir a España para que el rey Felipe II le reconozca sus títulos. Bueno, Juan Ortiz de Zárate va a perder un pastón en el viaje. Pierde muy buena parte de su fortuna, pero Juan Ortiz de Zárate no quiere, no quiere. Le importa mucho más el reconocimiento regio que el dinero. Pero no le importa perder el dinero si a cambio de eso va a conseguir del rey el reconocimiento de su título. Bueno, pues va a conseguir eso y mucho más, porque Felipe II no solo le confirma como adelantado del Río de la Plata, sino que además legitima a su hija mestiza, a esta Juana, de la que antes hablábamos, y concede el título de marqués a quien se case con Juana. Así lo dijo Felipe II. Por la gracia de Dios, el rey resuelve dar legitimidad a la unión de la paya inca con el capitán Don Juan Ortiz de Zárate, y al conceder omnímodas facultades, libera a la descendencia femenina Juana Ortiz de Zárate de toda duda o mantilla, y quitamos toda infamia de ella, mácula y defectos que por razón de su nacimiento le puedan ser puestos. Bueno, pues ya ven, para esta muchacha ese documento es un auténtico espaldalazo. Bueno, es que, fíjate, la eleva, yo creo que a la condición de aristócrata española, que en aquel entonces debía ser impresionante. Bueno, la convertiría en una señorona, es decir, a partir de aquel momento Juana, si alguna duda había sobre, bueno, pues la hija de una inca y tal, se convierte en una auténtica miembra, como decía nuestra ministra de la aristocracia española. Pero fíjate, a Juana el formar parte de la aristocracia española le va a atraer más males que otra cosa. Su padre Juan, en 1576, ya muy quebrantado, de tanto viaje y tanta, se siente morir, dicta testamento. Fíjate que la corona le ha otorgado el adelantamiento, el adelantazgo, por dos vidas, es decir, la suya y la de quien él designe sucesor. Y él, el veterano guerrero, como tiene el poder para designar un nuevo adelantado, a quien elige, a su hija, a Juana. Así que esta Juana, que ya era una chica, en fin, deseadísima, porque era una bellezosa que asombraba a toda Chukisaca, que además tenía fortuna porque su padre, aunque había perdido mucho dinero en aquella expedición, no dejaba de tener sus bienes. Además, iba a ser la heredera del título de adelantado. Bueno, pues Juana se convierte en el objeto más codiciado, el objeto más codiciado de todo el virreinato. No era excepcional, es decir, había otras mujeres que habían desempeñado cargos parecidos. Lo que pasa es que Juana tiene 15 años, es una niña en este momento. ¿Qué significa eso? Pues que en realidad el verdadero adelantado no va a ser Juana, que aún es muy pequeña, sino que va a ser quien se case con ella. Y todo el mundo, todo el mundo intenta desposarse con Juana. Respecto a este testamento que hizo Ortiz de Zárate, así nos lo contó Martín del Barco Centenera, un clérigo poeta que era cronista de Ortiz de Zárate, precisamente. Dejó en su testamento declarado que sea su legítimo heredero la hija que en los charcas ha dejado, y aquel que fuere esposo y compañero, suceda en el gobierno y el Estado según como lo tuvo él de primero, y mande y rija en tanto que ella viene, su sobrino Mendieta que allí tiene. Bueno, pues este sobrino Mendieta, en efecto, fue el que ejerció el cargo. Oye, que por cierto, que lo hizo fatal, lo hizo muy mal. Un desastre de tío. Pero bueno, lo que importaba era quién se llevaría la mano de Juana, que a su belleza, como tú decías, añadía otro atractivo, el cargo de adelantado. Exactamente. Entonces, ¿qué había hecho Ortiz de Zárate? Bueno, pues toman una providencia. Como él sabía lo que iba a pasar allí, porque evidentemente tonto no era, nombró al albacea suyo, lo sea testamentario, a otro veterano, Juan de Garay. Juan de Garay, medio pariente suyo, vasco también, que tenía ahí una carrera detrás enorme en Chile, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, que además era un líder nato, un tipo enérgico, inteligente. Bueno, este Garay era el mejor albacea para una herencia tan disputada, y a él se la confía Ortiz de Zárate. Y claro, como no, pues a Juana no tardan en lloverle los pretendientes. Los mejor cualificados, yo podría resumirlos en tres, ¿verdad, José Javier? Todo gente muy principal. ¿Quiénes eran, por ejemplo, el primero? El primero lo presentaba nada menos que el virrey del Perú, que evidentemente vio que había negocio en ese matrimonio. Así que Francisco de Toledo, que así se llamaba el virrey, coge a su ahijado, Antonio de Meneses, y lo presenta como candidato a la mano de Juana, pero Juana dice que no. ¿Y el segundo? El segundo lo avalaba el oidor, que es como se llamaba al juez de la audiencia de Charcas, Juan de Matienzo. Francisco de Matienzo se llamaba el pollo, pero Juana dice que no. El pollo, me encanta. Juana dice que no. ¿Y el tercero? Y el tercero, pues era un noble oficial que ejercía de oidor, de juez también en Chukisaca, Juan Torres de Vera y Aragón. O sea, Juana tiene 15 años, ya hemos dicho en este momento, es muy jovencita, pero no acepta un matrimonio impuesto. Ella quiere elegir, y va a elegir precisamente al candidato con menos apoyos, que era este Juan Torres de Vera y Aragón. ¿Y quién era? A ver, cuéntame. Pues un típico producto del 17 español, lleno de gloria, de blasones, versado en armas, en leyes, pero pobre como las ratas, en fin. Había nacido en el castillo de Estepa, en Sevilla, sabido América buscando gloria. O sea, lo describen las crónicas como bravucón y bien plantado. Tenía 30 años entonces, es decir, que bueno, no era un hombre maduro, pero tampoco era un chiquillo, ¿no? Bueno, se llevó el corazón de Juana. Nadie ignoraba que aquella boda iba a ser como para contarla a Jaime Peña Fiel, o sea, un follón formidable, pero era lo que Juana quería. Y como Garay era un tío de palabra, el albacea, él la cumple escrupulosamente. Avala el matrimonio, se casan casi en secreto y así Juan Torres de Vera y Aragón se convierten cuarto adelantado del Río de la Plata. Pero claro, es que ahí empiezan los males de la pobrecilla. El virrey del Perú brama porque se siente humillado por el desdén de su candidato y dice que nada, que el matrimonio que no es válido. Y además tiene razón, porque resulta que la ley prohibía a los oficiales de justicia, y Torres lo era, casarse ejerciendo su cargo dentro de su jurisdicción. Con lo cual el virrey dice, este matrimonio no vale, Juana tiene que ser para mi hijo. Y monta un follón formidable, manda a Garay que acude a su presencia, Garay se escaquea y no va, dicta orden de prisión contra Torres, envía tropas para que capturen a Juana en Chukisaca, en fin. Bueno, lo que hace Torres cuando ve que la cosa está así, es nombrar a Garay, su teniente general, le encarga que sea él, el veterano, quien abra tierras en nombre del nuevo adelantado, y en ese momento las tropas del virrey llegan a Chukisaca, cogen a Juana y se la llevan. El virrey quiere casarla con su hija, con su hijo. Pero, amiga, ¿qué descubre el virrey cuando sus soldados la llevan a Juana? Que Juana está embarazada, espera ya un hijo de su esposo. Y el virrey, que ha apareado como una mona, lo que hace es coger a Juana y meterla en un convento. Bueno, lo que nunca sabremos es qué habría hecho Juana. Tenemos que recordar que son 17 los años que tiene el momento de ser encerrada con su título de adelantada. Efectivamente. Tampoco sabemos muy bien lo que habría hecho Torres de Vera si no hubiera sido Garay quien abriera el mundo en su nombre. Lo que sí sabemos es lo que hizo Garay. O sea, Juan Garay es un personaje extraordinario, infatigable, emprendedor, un hombre de acción formidable. ¿Y qué es lo que hace? Funda Buenos Aires, la segunda fundación. La primera había sido unos años antes, le hice el primer adelantado, fue un desastre. Esta segunda que hace Garay va a ser un auténtico éxito. Llega allí, planta el rollo de la justicia y proclama solemnemente el nacimiento de la nueva ciudad. Y lo hizo así. Hoy sábado día de San Bernabé, once días del mes de junio del año del nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo, de mil y quinientos y ochenta años, estando en este puerto de Santa María de Buenos Aires, que es en las provincias del Río de la Plata, intitulada nuevamente la nueva Vizcaya, a agua y fundo, en dicho asiento y puerto, una ciudad, la iglesia de la cual pongo su advocación de la Santísima Trinidad, y la dicha ciudad mando que se intitule la Ciudad de la Trinidad. Pues muy poco después, en mil quinientos ochenta y uno, es el virrey Francisco de Toledo, el que regresa a España. Aquel que quería casar a su hijo acá. O sea que Torres de Vero hubiera podido volver, asomar la cabeza otra vez, decir, bueno, el título de adelantado es mío, sacar a Juana de su encierro, no lo hizo jamás. A Juan Torres de Vero le pasó de todo, los coronos no le reconocían como jefe, como adelantado, no había podido viajar a España para que la corona le reconociera los títulos. Juan Torres seguía acusado por otra parte de un delito y tenían razón sus denunciantes. Bueno, y mientras tanto, Juana, la pobre, la enviedecía en su encierro, no va a soportar el encierro, Juana. ¿Iba a morir o qué? Se murió enseguida. En enero de mil quinientos ochenta y cuatro, con solo veintitrés años, moría, dicen las crónicas que de pena, la joven hija del conquistador y la princesa. Fíjate, para aumentar la leyenda, ese mismo año, muy pocos meses después de que muriera Juana, moría el virrey Francisco de Toledo en Sevilla, el virrey que había frustrado el amor de nuestra protagonista. Pero bueno, de aquel amor quedaba un hijo, Juan Alonso de Vera y Zárate. Juan Alonso viajó a España para reclamar sus derechos. Lo hizo acompañado nada menos que por su abuela, la princesa inca Leonor Yupanqui. Y la corona les reconoció los títulos. Este Juan Alonso, el hijo de Juana, fue gobernador de Tucumán, promovió, entre otras cosas, la Universidad de Córdoba en Argentina. En fin, ahí quedó la descendencia de esta fantástica Juana de Zárate, tan desafortunada, pero que nos sirve para recordar a estas mujeres que protagonizaron la conquista de América y que escribieron páginas extraordinarias. Pues esta página está escrita por Juan José Esparta, la página de Juana de Zárate, la adelantada del río de la Plata. Muchas gracias.